Este señor de gorra es el cliente de la refaccionaria que se metió a comprar Y este güey que está ahorita de mochila azul es el que se mete a robar el teléfono a la camioneta del señor Fue muy rápido Venía con el otro, yo supongo el otro se fue a checar si el señor no lo veía y así en chinga se fue